Bueno amigos, yo sigo aquí incorporando la mezcla, ya lo último le voy a hacer, voy a subirlo a un poquito de velocidad y en lo que esto termina voy a engrasar mi molde, entonces voy a poner un poco de mantequilla en el molde y con un pedazo de papel voy a hacer que esté completamente bien engrasado todo y voy a retirar obviamente el exceso que podamos tener de grasa únicamente lo único que necesito o para lo que estoy haciendo esto es para que la mezcla del pastel no se nos pegue y sea mucho más fácil yo estoy usando un molde desmontable que tiene un arillo por un costado en el cual se desmolda pero lo pueden hacer, si no tienen este lo pueden hacer en cualquier refractario, lo pueden utilizar entonces ya por último voy a agregarle harina, voy a apagar la mezcla y voy a hacer que la harina se pegue en todas las partes donde yo le puse la grasa y por último voy a retirar todo el exceso que me pudo haber quedado entonces voy a con este cuchillito voy a retirar mi harina y en este trastecito de aquí voy a vaciar la mezcla que ya tenemos obviamente cuando trabajen con harina que no les de pena si están un poquito sucios para que se vea que trabajaron y obviamente luzca entonces ya aquí tengo mi mezcla de aceite de oliva y con el miserable voy a retirarlo del bowl sale nuestra pasta y ahorita nada más voy a necesitar voy a mandar este este bowl a que le den una limpieza porque ahí voy a poner las yemas casi a punto de nieve y esa mezcla me va a ayudar a hidratar esta otra y ayudarle a darle volumen entonces por aquí tenemos a un super ayudante que hoy no se puso su filipina pero bueno que le den una enjuagada mientras yo voy a retirar el exceso de mezcla que tengo aquí en el bowl hace rato les estaba platicando del aceite de oliva bueno el aceite de oliva realmente lo que es más preciado es justamente el sabor del aceite de oliva les platicaba yo que tiene que ser o usarse las olivas jóvenes entre 6 y 8 meses porque después de esa edad curiosamente empiezan a perder el sabor cosa que no pasa en algunos otros frutos que van intensificando el sabor entonces las olivas están más frescas se mezclan todo junto con la semilla, la cáscara, la pulpa se mezcla perfectamente bien y ya después se pasan a unas prensas y es cuando se va obviamente en ese primer prensado se obtiene tanto aceite como agua ya después pasan a otros procesos donde se retira el agua del aceite pero esa primer prensada es lo que es más preciado porque es cuando podemos observar los sabores mucho más intensos el calor, el color es mucho más verdoso y conforme van pasando las prensas o las destilaciones de ese aceite pues se va poniendo de un color más amarillo entonces entre más oscuro es y a veces entre más turbio pueda estar el aceite de oliva pues es que es mucho más virgen entonces tenemos aquí nuestro bowl entonces voy a poner aquí las claras que yo ya tengo 5 claras de huevo las voy a pasar a la batidora y vamos a mezclar nuestras yemas lo que digo nuestras claras lo que vamos a hacer con las claras es obviamente como empiezan a subir lo que genera el batidor globo a las claras de huevo es que les va metiendo aire y ese aire se lo vamos a incorporar a nuestra masa para que esta masa a la hora que está en el horno pueda subir yo aquí mi horno lo tengo previamente calentado a 163 grados a veces en los hornos convencionales como este de gas es un poquito complicado porque las perillas no nos marcan exactamente la temperatura que hay adentro entonces yo aquí tengo otro otro termómetro que es con el que estoy midiendo justamente el calor y ahorita que está ahí le voy a agregar mis claras le voy a agregar esta azúcar que es la que me va a ayudar a que levante aquí ya estamos en el último punto ya nada más voy a verificar aquí la temperatura esta temperatura de los 163 grados en el horno le podemos dar esos de 163 grados y aproximadamente 12 de 12 a 13 minutos adentro del horno para que pueda subir es un postre que aguanta muy bien poderle estar abriendo la tapa del horno es un panqué no se baja tanto y o si tienen ustedes otro termómetro pueden meter el termómetro hasta que el centro de la mezcla les alcance 93 grados centígrados voy a pasar ahora esta mezcla al bowl para que sea más fácil aquí incorporar las claras que tengo esta es la consistencia que tiene que quedar ok que haga picos entonces aquí este proceso es muy fácil pero es bastante de tiempo hay que ir incorporando poco a poco las claras de huevo y las vamos a ir mezclando siempre en forma envolvente ¿para qué? porque si ustedes mezclan fuerte la mezcla con la masa lo único que van a hacer es que le van a quitar el aire que ganaron con esto entonces aquí incorporan en movimientos envolventes vamos a ponerle otro tanto ¿por qué no lo hacemos en la batidora? porque tampoco necesita una fuerza tan grande para incorporarlo o sea, si nosotros nos ponemos a batirlo fuertemente pues obviamente quitamos el aire como ya les platicaba ahorita cambió completamente la consistencia de la masa a la que teníamos en un principio ¿se acuerdan? que era súper súper densa que no la podíamos ni siquiera mover con el con el batidor pues bueno ya aquí al incorporarla ya quedó muchísimo más delgada ¿ya vieron? esta es la esta es la consistencia que tiene que tener si ustedes levantan el ok entonces ya por último ya tenemos nuestro molde engrasado ¿qué vamos a hacer? vamos a vaciar la mezcla que tenemos en el bowl y ahorita a la hora que lo estemos vaciando aquí nada más le vamos a dar unos golpecitos al molde este es un es un panqué es un panqué bajo obviamente si quieren que le salga un panquesote pues únicamente doblan la receta entonces yo ya tengo aquí a 170 grados voy a meter mi pastel lo voy a meter en la rejilla de abajo y le vamos a dar 12 minutos como ustedes saben que aquí en la televisión este el tiempo cuesta ahorita les voy a tener una sorpresa bueno amigos la sorpresa está en el horno mientras yo voy a recoger un poquito aquí la azúcar glas con la sal que es la que voy a usar para poner encima de mi pastel voy a poner un poquito de sal retiro esto tengo aquí mi coladrita voy a mezclarlo bien y entonces vamos a sacar nuestro pastel del horno siempre que manipulen cosas calientes acuérdense de tener cuidado yo en este caso tomé un trapo húmedo pero siempre tengan en cuenta un trapo seco para que no se pase tan rápido el calor aquí subió la sorpresa este estamos viendo cómo está bajando obviamente baja porque se está empezando a enfriar pierde temperatura ya no está inflando y vamos a desmoldar retiramos el aro y aquí lo único que vamos a hacer es dejar enfriar que a nosotros ya no nos da tiempo pero aquí el pastel miren se despega perfectamente bien que eso es lo que hizo la mantequilla y la harina y ya vamos a cubrir con si llegara a tener alguna imperfección que está un poquito elevado nada más con un cuchillo de sierra retiran esa partecita que está elevada y ponen aquí su mezcla de azúcar glas y sal y van a espolvorear le van a poner tanto azúcar como ustedes quieran les digo se puede comer frío o se puede comer caliente y de veras dense la oportunidad de probar este pastel que aunque pueda parecerles muy loco el sabor les aseguro que les va a encantar y después se vuelve adictivo aquí una manera muy fácil de cortarlo hacen un corte en medio después hacen un corte como si fueran a sacar un cuarto después vuelven a hacer mismo a la mitad y de esa manera siempre van a tener partes exactas si quieren más pues aquí le hacen otro cortecito otra marca puede funcionar perfectamente para un cafecito entre amigas o simplemente para luego tenerlo ahí para los niños que miren quiero sacarlo para mostrarles los puntitos negros que les decía yo hace rato obviamente entre más frío esté más consistencia va a tomar y es mucho más manejable aquí podemos encontrar esos puntitos negros que les decía que son las semillas de la vaina de la vainilla amigos yo los tengo que dejar tristemente pero con este rico sabor en la boca recuerden amigos que los espero lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana si se perdieron algún programa lo pueden ver los martes y los jueves o los sábados pero no dejen de vernos en el canal 143 de Cablemas o en www.mbmtelevisión de Cablemas de Cablemas de Cablemas de Cablemas de Cablemas de Cablemas de Cablemas